Ya no soporto más tan indiferencia en tu vanidad Ya no soy el juguete del que se siente como un pavo real Ya estoy cansado, ya no quiero nada y te mando a volar Déjame ver esta fundita porque ni tus pasos te quiero escuchar Déjame ver esta fundita hasta fin del mundo y no vuelvas más Ay, 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 te llevas de fundita a China, Alemania o al Brasil Ay, 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 te llevas de fundita porque ya no quiero verte allí Ya no soporto más tan indiferencia en tu vanidad Ya no soy el juguete del que se siente como un pavo real De día estoy cansado, ya no quiero nada y te mando a volar Déjame ver esta fundita porque ni tus pasos ya quiero escuchar Déjame ver esta fundita hasta fin del mundo y no vuelvas más Ay, 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 te llevas de fundita a China, Alemania o al Brasil Ay, 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 te llevas de fundita porque ya no quiero verte allí Bueno, ahora sí, bueno, ahora sí, llegó el sabor, mi amor Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!